Ahora en este momento vamos a hacer este corto video acerca de calabazas en macetas. Si usted es lo que piensa que porque es calabaza, o sea no puede tampoco tenerla en maceta, no se puede tenerla en maceta, pues déjame decirte que está en un error. La calabaza al igual que otras plantas, o sea de su mismo género, cuculbitácea, al igual que un sin número de plantas que no son cuculbitáceas, sino que son de otro género, son de otra especie de planta, o sea nosotros podemos cultivar las en macetas. Pero hoy el tema que nos concierne es mostrarte que sí podemos cultivar calabazas en macetas. Cuidados, bueno, lo necesario, como se entenderá, la calabaza necesita ciertos cuidados a la hora de sembrarlo, casi, igual que muchas de las plantas que nosotros tenemos, un buen suelo, que sea drenado, que sea rico en materia orgánica, cuidar la cuculbitácea de unos insectos que son pues dañinos, como por ejemplo, la mariposa que nos hace esto que ustedes están viendo por acá. Pero, es la naturaleza, estamos cultivando de manera natural algunas hojas, pues como ustedes entenderán, se perderán, y otras, pues la tendremos, son las que nos ayudarán a dar los resultados que nosotros queremos. En fin, o sea, este es el lugar, la maceta donde tengo la calabaza sembrada, este es un suelo rico con tierra negra, humo de lombriz, mucha hoja seca, un suelo rico con mucha materia orgánica, eso es lo que primordialmente necesita la calabaza a la hora de cultivarse. Recuerda que es muy demandante de riego, pero no le gusta estar encharcada. En el momento que tú dejas que la calabaza pues te mantenga demasiado tiempo la tierra encharcada, pues comenzará a dañarse la planta. Cultivar calabaza es fácil, es maceta. También, otra cosa que debes de tener en cuenta, y es que la calabaza, si vamos a sembrar calabaza, pues vamos a utilizar una especie de calabaza que, muy fácil, de otra que tenemos sembrada por acá, y miren también como tenemos ya fruto de... Vamos a sembrar calabaza, vamos a buscar una especie de calabaza que no sea muy grande, o dependerá del tamaño de la maceta, y que tampoco se extiendan tanto. Esta calabaza me la trajo un amigo de Portugal, yo había cosechado otro tipo de calabaza, y me trajo esta, que le dije que me gustaría una calabaza más pequeña, y justamente aquí tenemos los resultados. Gracias Kelvin por esa calabaza, Paula, ya miren los resultados aquí donde lo estamos viendo. Nada, ya tú sabes, te has vuelto en tu casa, si tú necesitas cualquier información acerca de este tipo de plantas, de cómo cultivar la maceta, recuerda que estamos a tu disposición, y cualquier pregunta, o sea, puedes hacerlo. Estamos listos, estamos prestos para ayudarte a resolver tus inquietudes. No temas, pregunta lo que deseas, este es el vuelto en tu casa, puedes seguirnos en todas las redes sociales, puedes encontrarnos en Facebook, en Twitter, nuestra página oficial, elvueltoentucasa.com Así que ya sabes, hasta la próxima, comparte el video si te gusta. Hasta una próxima entrada.